Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo Oye, ¿y qué pasó con tus amigas? Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Hay veces que pasas por caminos difíciles Para llegar a destinos maravillosos A partir de hoy voy a ser como esta luz Bella, perfumada, deseable Pero con espinas que me van a servir para defenderme y para hacer sangrar a quien quiera atacarme Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, pasemos con las nubes Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan Te saludo mi bandera Con respeto y con amor Es el saludo de un niño que siempre ha de ver en ti Algo grande y respetado Bandera de mi país Yo a besito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Lento yo lo quiero Siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta verte la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana Que buqueaba cuando son Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y rona Viva México Huevones Viva México Viva América Viva Josuelo bendito de Dios Viva México ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Nuevas para mí Tienes en tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca me cansa Llevas en tus ojos mi fe y esperanza Llevas en tus ojos mi fe y esperanza Llevas en tus ojos mi fe y esperanza Tienes en tus sueños me llama Ella es el regalo de Dios Me ha mandado para que nunca se apague mi voz Ella es el regalo de Dios Hola buenas noches Un saludazo a mi galgio Gracias por el apoyo Quería desearles una bonita y bendecida noche Que Dios los bendiga Que tengan dulce sueños Que mañana nos levantemos con el favor de Dios y ver el amanecer vida un nuevo día Les mando un fuerte abrazo, un beso, que Dios los bendiga y los proteja, hasta mañana y buenas noches. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón. Las caricias te molestan, quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla, y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, es callar y esperar. Quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Has revisto sin ti, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar. Ya no te mojes los labios, ni ni si no es tus ganas. Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y tómame, que bello cuando me amas. Vamos a ver, ¿me puedes decir por qué es conveniente hervir el agua antes de que te la tomes? Ay, porque ni modo que la hierba después de haberme la tomado. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si así me calmo de esta cruel melancolía. Me llaman la tequila como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Ay, por ese querer, pues que le di a hacer, si el destino me lo dio para siempre padecer. No hagas a otros lo que no te guste que te hagan. Nunca digas, de esa agua no hay de beber, porque te puedes ahogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!